¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. Hoy les traigo un video que va a ser muy cortito, pero espero les guste. Disculpen también el pelo. No lo traigo tan acomodado. Bueno, nunca lo traigo acomodado. Pero estoy en la etapa de que se me está cayendo el pelo y ni ganas de cepillármelo. Porque cada vez que me lo cepillo, se caen un montón de pelo y así como ¡Oh my God! ¡Mi pelo! Pero me parece que es la etapa del embarazo. De nuevo, si escuchen un ruido, aquí tengo a mi princesita. Porque no la quiero dejar sola y ya está despierta y no quiero que esté allá yo aquí. Hoy les traigo un video que se los debo desde hace un tiempo atrás. Espero les guste. Es un sorteo que dije que cuando tuviera 200 personas inscritas en mi canal, les iba a regalar algo. Aquí les traigo unas cositas. Espero que les guste. Si va a ser internacional. Si eres de Estados Unidos, perdón, o de la República Mexicana o de otra parte del mundo, pues tienes la oportunidad de ganar. Las reglas las voy a dejar en la cajita de información abajo. También les voy a mencionar aquí que sería, obviamente, estar inscrita en este canal. Seguirme en Facebook, en Instagram y en Twitter. En Facebook para que yo pueda pedirles la información de dónde, de la dirección de la ganadora. Necesito saber en qué dirección mandársela. Si me puedes seguir ahí, inscríbete, dale like si te gustan los giveaways o los sorteos. Comencemos antes de que se me haga super largo y empiece a llorar la princesa. Pero bueno, lo primero que les traigo es este collar que hice un video de compras de accesorios que también se los enseñé. Es como el que traigo puesto pero en color azul. Este es el mío. No me van a pensar, chicas, que yo sé que no me van a pensar que les doy cosas usadas, ¿verdad? Pero este es el mío. Y este es el que voy a regalar. Está muy bonito. Yo sé que es para verano, primavera, lo puedes usar para el siguiente año, lo puedes utilizar para otoño, para invierno. No, no sigue la moda de que, ah, esos colores, no. Trata de combinarlos. Está muy bonito. Este es el que voy a dar. También otro, este es de Forever 21. Este es el que tengo. Es de Shadow Roost. Este color está muy bonito. Este sí es como para otoño. Este color muy bonito, como intermoradito, rosita. Está precioso. Este es el otro collar. Y también voy a regalar aretitos básicos, chiquitos, no extravagantes. Yo sé que no a todas les gusta. Estos aretes chiquititos son como color rosita, como el color que traigo yo en mi collar. Otros aretes que son muy bonitos en tiempo de otoño también. Pero como les digo, esto los puede ser en cualquier etapa del año. Es un color como cafecito con perlitas muy básicos. También voy a regalar este de la marca NYX. Este blush para ponerte en tus mejillas. En color hot pink. Es un rosita muy, muy encendido, muy bonito. Y por último, es este de Revlon. Creo que es lip balm. Pero es un lápiz. Es como lápiz labial, pero un lápiz labial. Te deja un poquito de color. Este es en Sorbet 053. Eso es todo, chicas. Tal vez eche un pilón. Porque en mi primer giveaway sí eche un pilón. Esta segunda vez también lo quiero hacer. Será sorpresa. Eso es todo. Yo sé que es poquito, pero se los debo desde hace un buen. No olvides de pasar a mi canal, inscribirte, ver mis otros videos. Pasa la voz de mi canal con tus amigas. Y las reglas las voy a dejar inscritas tanto en español y en inglés. Para mí, 200 son bienvenidas. Muchas gracias a todas aquellas que ven mis videos. Que les gustan. Que me dejan sus comentarios. Que me siguen en Instagram. Muchisísimas gracias. De verdad que, chicas, son buena gente. Y para cuando llegue a los 300 voy a hacer otro. Y esta vez sí más puntual porque ya me tardé un buen. Pero espero que les guste. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Y por favor, participen. Y suerte a todas. Les mando un beso desde California.